Un día me amas Pero me pelas, pero me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me veas Tú te imaginas casi toda una novela, también yo soy así Un día quieres terminar y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma